Zarelita, ¿qué tal? ¿Qué te parece a este nuevo lugar que te he traído? ¡Uy, qué rico! Acá se come hoy justo. Mira, mira, mira. Así el pescadito siempre he querido yo comerlo, así fresquecito. ¡Ay, qué rico, Robert! Prueba. ¡Uy, hablando en serio! Buenazo, ¿no? ¡Qué rico! Robertcillo, el tragoncillo, trayéndote a los mejores locales de Cajamarca. Prueba, prueba, quiero que pruebes. También para nuestros visitantes. Tienen que venir, si les gusta así comer, la comidita así de mariscos y todo eso, acá a Don Pepo. Las mejores comidas están en los huequitos, escondiditos. Y este que es atrás de la UPN, amigos, en Horacio Ceballosa, Girón Rafael Narváez 314. Un lugar súper recomendado por Robertcillo el tragoncillo y por... La comadre Zarela, por supuesto. Así es, amigos. Tienen que visitar este lugar, sí o sí. Prueba, prueba, Zare, prueba. Prueba, ¿qué te parece? ¿Recomiendas a los turistas? ¡Claro! Y a los pezamarquinos también, qué rico. A todos, ¿no? Y aparte te cuento que tienen una sala adentro para ver los partidos de fútbol. ¡Uy, para mis compadres! Para todos los... Si tu mujer no te deja ver en casa el fútbol, tienes que venir aquí donde Pepos. Porque el fútbol, nacional, internacional, interplanetario. Y en las noches, en las noches también venden ceviches, arroz con mariscos y aparte... Pollo groster, monstruito y las alitas que le hacen, pero recontrabuenas. O sea, que venden de todo acá, amigos. Así es. Sí o sí, un lugar recomendado.